Las mascotas llegan a convertirse en seres tan especiales para sus familias que incluso son tratados como un miembro más de ese núcleo. Es por ello que en la actualidad se ha hecho costumbre dedicar un espacio a ellas en la ofrenda de los muertos, pues la tradición dice que el 27 de octubre los animales fallecidos visitan el mundo de los vivos. Así lo hizo una usuaria de TikTok quien construyó una ofrenda dedicada a sus mascotas fallecidas, pero no contaba con que fuera visitada por alguien más vivo. A través de un video, la TikToker mostró las huellitas que presuntamente sus mascotas fallecidas dejaron luego de visitar el altar que les dedicó, con comida y bebida que les gustaba, además de adornos alusivos a la fiesta de muertos. No obstante, segundos después, muestra la contraparte, donde se observa a un perrito atrapado con las patas en la masa, pues fue captado en flagrancia comiéndose una jícama que habrían dejado en la ofrenda para los animalitos difuntos. El divertido video ya cuenta con miles de me gusta y comentarios en los que toman con gracia y ternura la acción del perrito, que solo mira a la cámara y continúa degustando la fruta que tomó de la ofrenda.